Hola a todos los sicarios latino-españolos Hoy en un buen clima hay el sol que va desde mi Hoy quiero hablar de cómo se come a la legión extranjera Cómo funciona la regla de la comida de la legión extranjera Hoy ya he ido en cinco regimientos de la legión extranjera Y la comida es casi la misma La comida de veces no es buena y la comida es buena Entonces no es un restaurante de segunda categoría, de primera categoría Es una comida militar Y algo que la diferencia es que el viernes hay pescado Que yo ya como comí pescado de la legión Ya me preguntó si ese pescado ya ha tocado el agua o no Porque no tenía un gusto de tocar el agua Vamos continuar con la comida y explicar cómo la función es para la comida Entonces, la comida, estas dos comidas a Castel tres veces que va a comer Mi otro regimiento es dos veces El baño también tres veces Lo primero es el petit déjeuner El petit déjeuner que se llama es la mañana a las seis de la mañana Te puede comer, ninguno va, solo a Castel no Darí De cuatro meses te acompaña para comer Se va a hacer quince minutos, no más También el baño quince minutos para comer el petit déjeuner Se llama cuando te lees a la mañana, no sé cómo se dice en español Es esa Después hay a las once y media y las doce La once y media Lo que come a las once y media Son la gente que tiene problemas médicos Lo que no tiene problemas médicos come a las doce A las doce Doce Porque lo que tiene problemas médicos No puede ir a comer con lo que son normal Con lo que son guerridos, como se puede decir Entonces a las once y media Por la gente que tiene problemas médicos Y las doce Por la gente que es normal Entonces cómo funciona para comer en la tarde En la tarde tienes que preguntar al caporal del día Al caporal del día tú dices que quiere comer en la tarde Ellos te escriben Después que escriben lo ponen en la en la en el bureau semen como se llama un oficio Para que ellos contan después que quieren comer Quien quiere comer la tarde Vas al oficio semaña se llama Y se presenta allá El sergente del oficio semaña El caporal del jefe del oficio semaña Pregunta Va a ver quién estás Eso funciona así Quien no quiere comer en la tarde a la sala A la El ordinario como se llama A la sala de comida Puede comer en el restaurante En el regimiento hay de restaurante En el regimiento hay de supermercado para comprar la comida No tienes que salir hay todos adentro del regimiento Y si te vas al restaurante hay mucha gente Entonces va a esperar mucho tiempo Si no un buen consejo que puedo hacer De llamar una pizza que te la traiga afuera De fuera te la traiga al regimiento Una pizzería que te traiga tu pizza al regimiento Como hay uber eat y todo eso Entonces es muy mejor así Entonces come Y por el día Por el día Está obligado Obligado Comer adentro de la sala De comida De la región extranjera La tarde No es necesito Todo eso Después Caseno Dalí Cuando hace cuatro meses De Caseno Dalí Tú no puedes comer al restaurante Tienes solo comer a la pizza No puedes tomar el chocolate No puedes Hay una máquina de chocolate Está interdida por vosotros Entonces todo eso no lo puedes comer Entonces la única cosa que puede hacer Caseno Dalí Es lo que te dice el caporal de Díaz Es solo él que decide Entonces por la comida de otro regimiento Como decía Ya donde yo comí bien Está en verdadero Pero no baño Se come bien Dosierry Se come bien Y después dosierry Es mejor Porque está en la ciudad Nima Y más Hay un buen restaurante Allá Un restaurante chino Porque gusta la comida chino Que otro alimento Que no hay más Ahora vamos a ver Por ejemplo Los servicios Que tienes A la ligón Para comer Hay para Tú puedes comprar Al supermercado La comida Puede La tarde O el weekend O el fin de semana Te puedes comer En el regimiento En la cama En tu piso No A la sala de comida La sala de comida El weekend El fin de semana No hay Solo Que hace servicio Que trabaja Puede comer Que no trabaja No puede comer Ok Entonces Puede ir Por ejemplo Tú sales el viernes Si está en la ciudad Te va a comprar La comida Afuera Que adentro Porque adentro Es muy caro Afuera es más barata Porque adentro El regimiento Es muy caro Entonces Te vas fuera Te compra la cosa Que necesitas Te lo traigo En tu piso Y te comen Si no quieres salir Si no quieres ir a París O un hotel Porque no tienes dinero Eso es así Después Como decía Tienes que escribir Tienes que escribir La tarde Como decía Y después Si Para mi es todo Entonces Ya Ya que quieres Que lo ayudo Con los test psicotécnicos No hay que Abonarse a mi A mi canal Estás Estás Suscribido Tienes que Abonarse Que tengo De video Para explicar Como son los test psicotécnicos Viste que Muchos me preguntan Como son Como son Y con eso Los chicos Sicarios Es todos Muchas gracias Continuar Suscribete A mi canal Si te gusta Si te gusto El video Hay like Si no te gusto Dislike Como siempre Lo digo Y con eso El video se termina así Dale Yo patria Nuestra Italia Con los tutoriales De la legón Entranguera Te termina así Muchas gracias Los sicarios Y nos vemos A la próxima vez Con otro Con otro Vídeo En español Para ahora Me estoy mejorando Gracias a vosotros Mi español Se está mejorando Pequeño Pequeño Gracias a vosotros Gracias a las chicas También Porque conociendo Muchas chicas Estoy obligado Chicas latinas Yo estoy obligado A hablar el español Entonces Gracias Muchas gracias Nos vemos Dale Yo patria no se vea 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 No se vea